...de México, favoritos cordiales, avanzamos señores de la música norteña y en esta noche desde el Estado de México, con un implorable, avanzamos, avanzamos, vengan a esta fecha que me invito a mi ser ...de México, favoritos cordiales, avanzamos, vengan a esta fecha que me invito a mi ser ...de México, favoritos cordiales, avanzamos, vengan a esta fecha que me invito a mi ser ...de México, favoritos cordiales, avanzamos, vengan a esta fecha que me invito a mi ser ...de México, favoritos cordiales, avanzamos, vengan a esta fecha que me invito a mi ser ... 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 ¡Aquí se nos va a dar, quí se nos va a dar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!